Y aquí continuamos en 8 Magazine Valladolid, refrescándonos con lo mejorcito del verano. En este caso, una rica Coca-Cola que luego me voy a tomar. Cuando ustedes estén viendo los mejores momentos del año en el programa, yo voy a refrescarme aquí con Coca-Cola. Y como siempre les recordamos que en Simancas están en su Semana Cultural. Tienen hasta el 7 de agosto para acercarse ahí. Y sobre todo eso, presenciar los concursos de cortes y quiebros, el requerimiento de las doncillas que no se pueden perder este sábado. Y también pasárselo en grande con sus concursos y sus conciertos musicales. Así que ya lo saben, hasta el 7 de agosto no olviden pasarse por la Semana Cultural en el municipio de Simancas. Y nada más, nosotros vamos a ir a recordar uno de los momentos que tuvimos en la cocina y después también con menos de 100. ¡Vamos con ello! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a Ocho Maratín de Valladolid! ¿Has visto? Yo desde el principio. Sí. Sí. ¿Has dicho? Es que eres el jefe. ¿El jefe de qué? ¿El jefe de qué? ¿El programa? No, he vacilado que empezaba yo a presentarlo, pero no tengo ni idea, ni escaleta ni nada. Tira. Venga, preséntalo tú. ¡Venga, semo! Bueno, ¿cómo está Charlie? Sí, no, cocinas pero muy bien. Sí, pero muy bien. Sobre todo porque cocina conmigo y como ya veis, pues está Charlie y tenemos cocina. Cocina, un poco. ¿Baratita? Siempre barata, siempre con bote, siempre fácil, siempre rápida. Muy rápida. ¿Cuánto te has gastado? 6,30. ¡Hala! ¡Hala, qué! ¡Qué lujo! No, pero da para cuatro, por lo menos. Da para cuatro. Cuatro. ¿Qué vamos a cocinar? Cideuá. ¡Uh! ¿Y con qué ingredientes? Pues mira, un compendio de latas. Sí. Tengo un caldo que he encontrado muy rico, que en vez de la de siempre, una crema de marisco. ¿Crema de marisco aquí? Sí. Vale. Normalmente cojo caldo de pescado. ¡Hala! Esto tiene más categoría, por eso lo soy. Por eso te digo. La cideuá, un poco de fritada, un colorante, ya. Nuestras manos. Ya está. Y nuestras manos y creatividad. Salimos de plano. ¡Uh! Que pasenamos el plano, mira. ¡Uy! ¡Cachis! ¡Charlie! ¿Qué? ¡Venga! ¿Empezamos fideuá? ¡Venga! Voy a picar un ajo. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Ay, que se sale un cachis! ¡Que se te perro, mira! ¡Venga, Charlie! ¡Ya voy! ¡No seas así! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Eso! ¿Tienes el aceite caliente? Sí, pero mira. ¿Tienes el aceite caliente? Sí, sí, está caliente. ¿Cuánto? Uno. Caliente uno. A caliente uno. Ah, ponle ahí, 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 que se dore. Vale. Pues vamos a dorar el ajito. Sí. Y vamos a hacer esta cideuá a base de botes y de latas. Como toda nuestra cocina. Claro, para no liarnos. No. No nos queremos liarnos. ¿Nos queremos gastar dinero? Poco. Tampoco nos queremos gastar dinero. ¿Cuánto hemos gastado? 6,30. Se dice, bueno, esta invita a tus. ¿Invitas tus? ¿Tus? ¿Vale? ¿Invito yo? Sí. Pero nos da para muchos, ¿eh? ¿Para cuántos? Para cuatro. Venga. Por lo menos. Invitamos a gente. Sí. Cuando esté doradito echamos la cideuá. Sí. Pues como lo otro lo tenemos hecho en latas, pues no hay que hacerlo, ¿sabes? Vale. Perfecto. Es que he estado esta Semana Santa en San Juan comiendo una cideuá y he dicho, a qué anda, y te has apuntado la... Muy bien. Digo, a qué lo hago fácil. Y a ver si lo haces fácil. Claro. ¿Has estado en San Juan? Sí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te lo has pasado bien? Calorcito, solito, fideuá. No quiero saber nada más. No, no. No. Y esa cideuá nos costó cerca de 60 euros. Ah, ¿60 euros? Sí, porque era con gambas rojas, con cigalas. Claro. Pero nosotras las gambas rojas las tenemos aquí. Que nosotras también, pero nos gastamos 6 euros con 30. Claro. Digo, esto lo tengo que hacer pero a lo barato. Pues has hecho muy bien. Así, la gente en casa, si tiene ganas, pues si no quiere salir y gastarse 60 euros, pues 6 euros con 30 y ya sale. Está doradito, ¿eh? No quiero decir nada. Está dorado. Sí, perfectamente dorado. Ahora, chavos, vamos a echar dos tazas de fideuá. Vale, va bien, ¿eh? Porque así calculamos luego el caldito, ¿sabes? Sí. Porras. Muy bien. Y dos. Vamos, que vamos a dorar la pasta como se hace con el arroz, ¿no? Claro. Lo doramos allí. Un poquito. Para que quede más crujiente. Bien. Y luego, con la medida, ya hacemos lo del caldo. Vale, vamos a echarle un poco colorante. Sí. Que nos quede amarillito. Sí, me parece muy bien. En el caso este, cogimos azafrán. Es que nos sobró el dinero. ¿Qué dices? La caja por la ventana. Es que ya te lo he dicho. Qué lujo hoy, de verdad. Claro. Claro, volvemos de las vacaciones y... Ya estamos mal. Ya estamos mal. Con lo bien que estábamos, ¿eh? Ya, ya. Pero sí hemos disfrutado de las vacaciones. Ah, eso sí. Vale. ¿Cuál es el siguiente paso mientras la pasta se... Pues le echamos la fritada a esta. Se dora. Vale. Así que te la voy a echar, ¿no? Vale. Échala, échala. Yo estoy preparada. Espera, que estoy con el abre fácil. Esto de abre fácil, no... Espera, que estoy con el abre fácil. No me convence mucho. Cuidado, Charlie. Me voy a apartar. Así todos rojos, ¿no? Pues sí, tengo miedo. No. ¿No? ¿Has conseguido? Yo creo que sí. ¿Lo echamos? Pues sí, lo ha conseguido el chico. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿No ves que ya... Mira, que ya se va... Ah, sí, sí, sí. Perdón, perdón. Perdóname, ¿eh? Y luego dices que es mi culpa. No, no, no. Perdóname, ¿eh? Vale, vale. Te perdono por esta vez. Ahora vamos a echar el caldito, ¿eh? Sí. Blu, 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 blu. Tenemos que echar el doble. Vale. Uno. Uno. Hala, esto empieza a oler bien. Dos. Dos. Sí. Otras dos faltan. Sí, pero va a ser con el líquido del marisco. Vale. Vale. Vale, vale. ¿Me dejas? Sí. Vale. Claro. Vamos a ir abriendo. Oye, ¿cómo se nos da abrir latas? A mí no lo sepa. Tienes que continuar, ¿eh? El programa. Yo no, yo es que me voy. No, no te vas a ir. Te vas a quedar. Que no, que no. Te vas a quedar, porque te lo digo yo. Que no, yo me voy. Bueno, señoras, señores, se están apuntando la receta. Es bien fácil. Vamos a repetir. Espera, porque si no tapo el micro, me lo pongo un poquito más arriba. Allí. ¿Mejor? Venga. A ver, hemos dicho. Es tercero. Hemos dicho los ingredientes. Sí. Un ajo. Un ajo. Un diente de ajo. Sí, la fideuá la hemos salteado. Sí. Hemos echado la fritada esta que nos viene hecha. Sí. Y luego ya el caldo, el doble de lo que hemos echado. Vale, perfecto. Unos mejillones. Así, para dar un poco, para aparentar, por lo menos. Para aparentar que hemos echado marisco. Por lo menos que hemos echado marisco, que aquí parece luego que no hay. ¿Luego qué? Una concha fina. Ay, me parece bien. Vale. Tipo al mejilla. Sí. Sí. Oye, sí que tiene buena pinta. ¿Ah, que sí? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Le vamos a echar un poco de pota. Vale. También, ¿eh? Me parece muy bien. Como ya tiene también el juguillo, pues ya solventamos el cuarto cazo. Bueno, no tenemos las gambas, pero... No. ¿Qué más da? No, no. Pero es muy aparente todo, ¿eh? Sí, 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 aparenta. Y luego... Y luego te enseña la foto. Y luego de la otra fideuway de esta, pues lo único que oye a unas cigalas así. Guay, ¿qué más da? Que haciendo hierro no las como nunca. Son incómodas. Sí, hay que pelarlas. Sí, son incomodísimas. Esto está todo pelado. Ya está, es más cómodo esto. Bueno. Y después de esto, ¿cuánto más o menos? Pues en cuatro minutos, seis minutos, lo tenemos al dente. Vale. Si nos gusta un poquito más pasadito, pues le dejamos bien. Vale. ¿Sabes? Sí. Que te voy a recoger aquí uno que... Sí, recoge. Se te ha caído. Se te ha caído. ¿Eh? ¿Ya lo tenía que recalcar? No, no, no. Que se me había caído. Atención, ¿eh? No, no lo veía yo. Este hombre... Cuidado. Es que la gente luego mira mucho. Ya lo sé que mira mucho, porque quiere ver las recetas. No sacan fallos. Yo lo sé, ¿eh? Voy a echar otra pota. Vale, hecho. Me parece muy bien. Aunque ya tiene mucho bicho, ¿eh? Ya, ya. Aunque somos pobres, somos elegantes. Pero oye, muy glamurosos somos. Claro que sí, ¿eh? Ya la última no, pero esta sí. Esta sí, vale. Entonces la otra la guardamos para otra ocasión. Vale. Nos ha sobrado. Vale. Nos ha sobrado. Hacemos unas empanadillas. ¿Unas empanadillas? Sí. ¿Sí? ¿En serio? Pero solo con una lata añadimos algo más, ¿no? No, ya compraré otra cosa más. Sí. A ver qué te montas la siguiente vez. Unas empanadillas de marisco. Vale. Vale. Eso me parece muy bien. Muy bien, muy bien. Mira, Charlie, vamos a hacer una cosa. Dime, ¿eh? Vamos a dejar la fideua. Sí. Que se cocine bien. Sí. ¿Ok? Pero ya le queda muy poquito, ¿eh? Bueno, sí, le queda muy poquito. No he tocado nada yo. No empieces a pitar. Ha encendido otro. Bueno, vale. Vamos a ver. A ver, vamos a hacer una cosa. Te vas a hacer una pregunta. Sí, una pregunta. Tú sabes que hay municipios aquí de Valladolid que tienen menos de 100 habitantes. Ah, pues sí. Bueno, habrá alguno que tenga menos de 100, sí. Dime alguno. ¿Has sido un pueblo? Ya no dio el medo. ¡Ay, pero no digas eso! Dime otro. Ah, otro. Como has hecho así con el ojo. No. ¿Ese es mayor? Bueno, vale. Vamos a ver ese. Es que quería que dijeras otro, pero nada, me has fastidiado. No te quiere que recorra hasta la geografía. Dime otro. Ya no dio el medo. Dime otro. ¿Pueblo? Sí. ¿De dónde? Ya no dio el medo. Ya no dio el medo. Vamos a verlo. Luego enseñamos el plan. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esperto o no te amo. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fermín Hernández ocupa la alcaldía de Llano de Olmedo. Será él quien nos acompañe para descubrir los rincones de la localidad. Fermín, estas son las calles de Llano de Olmedo. ¿Cómo es ser alcalde de un pueblo que poco a poco se va deshabitando? No sé, sientes nostalgia, sientes... no sé, pena, no sé, algo es... ¿Por qué puede ser que poco a poco los vecinos se van marchando? La culpa toda es de la administración. ¿Qué tiene que hacer la administración para que esto no siga ocurriendo? No solamente se tienen que preocupar de los pueblos a la hora de votar. Hay que mirar por el medio ambiente, que es lo que no ha tocado nada, la administración. Y de qué me sirve decir que, no sé, que los pueblos no dependen del número de gente. Los pueblos, tiene que haber gente porque no son pueblos. Dentro de la calma que tengamos aquí, sabes, o lo que quieras, nos falta calidad de vida. Fermín nos invita a descubrir la iglesia de Llano de Olmedo, uno de los reclamos del municipio. Estamos ante la patrona, como se lo decía, Llano de Olmedo. Esta es de las pocas vírgenes que tiene el rosario agregado a la mano. Vamos, acopla la mano. La hemos restaurado, no sé, ahora ocho años por ahí. Y esta es la que las hace venir a todos los vecinos a las fiestas. Es que esta iglesia es la que atrae a los vecinos de otros pueblos. Sí, sí, vamos. Vamos, me gustaría que viniese el día de la fiesta y verías cómo está todo lleno. ¿Tenéis misa todos los fines de semana? Ahora no, ahora compartimos. Un domingo aquí y otro domingo en Fuente Olmedo. La locura se reparte. Sí, pero hasta ahora sí que teníamos misa todos los domingos, ¿sabes? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Es Superio Hernández Martín. Qué bonito Llano de Olmedo, ¿eh? Sí, es muy bonito y muy sano. Eso sí es verdad. ¿Cuántos años lleva usted viviendo en Llano de Olmedo? Desde que nací. ¿Desde que nació? ¿Y eso fue allá por...? Pues tengo de edad, según contaba mi abuela, cuatro duros y doce reales. Esa es su edad. ¿Y la edad real, para que nos entiendan en casa? 92 años. 92 años tiene usted. Oye, pues que bien se conserva. 92 años aquí nací. Mi padre también y todos sus hijos. Fermín, estamos viendo que Llano de Olmedo tiene piscina, pero está cerrada. Sí, llevamos, llevamos, llevamos a funcionar ocho años la piscina y luego ya por la despoblación y por la cantidad de problemas que existían, pues nos tocó cerrarla y ya ves cómo está. Vamos a volver a dejarlo esto tal cual. Jesús, tú llevas la casa rural de Llano de Olmedo. Sí. Cuéntanos cómo se llena los fines de semana. Bueno, pues la verdad es que se llena casi prácticamente todos los fines de semana. Yo la compré al ayuntamiento hace seis años, he estado aquí trabajando cuatro años con ella, fines de semana, bueno, aquí arriesgando la vida casi. Y hace dos años que ya la puse en marcha. Y bien, la verdad que bien. Suelen venir entre 15, 18, 20 personas. Una manera de darle vivilla al pueblo. Pues sí, casi ahora es la mayor adecina que tiene el pueblo ahora mismo. Por desgracias están estos pueblos que se está perdiendo población a pasos agigantados y es una pena. Los fines de semana por lo menos ves niños por aquí, ves gente. Tenemos por aquí vecinos que estamos casi en medio pueblo. Pues sí. Vamos a acercarnos. A ver por aquí. Buenos días señores. ¿Son ustedes de aquí, de Llano de Olmedo? De amigos y criados. Toda la vida. Toda la vida. ¿Por qué está perdiendo vecinos este pueblo? Porque la gente le quiere ir a las capitales. ¿Y dónde están las señoras de este pueblo? Solo veo hombres. Solo veo las labores. ¡Hala! Para que no esté tu mujer, ¿verdad? Parece mentira que no esté la Manoli por aquí. Siempre está por la calle de mi mujer. Siempre, pues aquí no lo hemos visto, ¿eh? Pues no ha salido a recibirlo. Hombre, por Dios. Para hacer cosas raras, ¿verdad? Para hacer cosas raras. Somos de la casa es la que me informa. Por este fin de semana andó mucha guerra. Este fin de semana andó poca guerra. Este fin de semana eran siete coches. Mira, ¿eh? Porque no sé qué el otro día estuvieron tirando. Es la que me informa. Manoli es la periodista del pueblo de Llano de Olmedo. Igual hay que ficharla para la ocho valladolí. Perdón, aquí en el pueblo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Es usted Manoli? Yo no, yo soy Manuela. Manuela, perdone. Oye, que es que me han hablado de usted en el pueblo. Hombre, es que soy la que ando por el pueblo. No hay más gente. Que me han dicho que es usted la periodista del pueblo, que se entera de todos los cotilleos. De todo. Es que no hay nadie nada más que yo. Y yo tengo que andar por la calle y yo he tenido el bar. Y de que he dejado el bar ya, pues ya se ha perdido el pueblo. Porque la gente se ha ido a Olmedo y otros a otro sitio porque aquí no hay trabajo. Qué pena. ¿Qué recuerda usted de cuando Llano de Olmedo estaba lleno de vecinos? Uy, porque era muy alegre. Teníamos muchas fiestas y todas las cosas. Esto era muy alegre este pueblo. ¿Cómo ha cambiado Llano de Olmedo desde su infancia? Pues un cien por cien. ¿Cien por cien? Un cien por cien. Entonces había cariño. Todos los vecinos se reunían en casa de un hermano, de mi abuela. ¿Y hoy en día qué hacéis en este pueblo? Un poco para entreteneros, para pasar el tiempo. Anda, pues yo me voy en casa del alcalde con su madre y con su padre. Está la partida de los tres. ¿No hay más gente? Superio, y tenemos aquí a tu mujer. ¿Cómo te llamas? Aurea. Aurea. Oye, ¿cómo se pasa el invierno en Llano de Olmedo? Nosotros bien. Con paciencia, porque solamente estamos aquí tres todas las tardes, te le digas. Nos anteptenemos en jugar a la carta y para mí no hay aburrimiento. No, porque cojo el bolígrafo y papeles y me lo paso muy bien y leo los periódicos. Se llena la Casa Rural los fines de semana, ¿se anima? Eso sí, se animan esos días de la Casa Rural los sábados, pero no vemos a nadie. ¿No dice a nadie? No vemos a nadie, les vemos, pero no hablamos, porque no nos dan cara y nosotros tampoco a ellos. Con su marido ya hemos estado hablando antes. Pase, si quiere, pase conmigo. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? 56 años. ¿Qué hay que hacer para que un matrimonio dure 56 años? Pero algunas veces se discute, ¿eh? Hombre, claro. No una. No una, muchas. Hombre, porque las mujeres son muy indominantes. Hombre, es que Manuela tiene carácter, se la ve. Ella es una mujer de carácter. Hombre. ¿Por qué cree usted que la gente abandona los pueblos pequeños ya? Para mí, por torpeza. ¿Torpeza? Sí. Porque hay mucha vida, que dicen que no hay vida, sí que hay vida. ¿Por qué tiene que venir la gente de Valladolid a visitar Llanos de Olmedo? En verano, un fin de semana, cuando sea, ¿qué ofrecéis? Nosotros ofrecemos, no sé, el aire, los pinares, que son bastante, que no vengan solamente cuando las épocas de las setas, esos, el pinar para pasear, y vistas, que desde aquí se ve casi todo. Vamos, o sea, ya lo ves, vemos Olmedo, Iscar, Cuellar, toda la zona, hasta la parte de Segovia, por allí. Que acudan al pueblo porque este pueblo era muy divertido, y ahora pues no hay nada allá. Lanzamos un mensaje a todos los vallisoletanos, que vuelvan a los pueblos. Sí, ellos tienen, y yo creo que pueden venir. Nos quedamos con el mensaje de Superio. Volvamos a los pueblos. Llano de Olmedo les recibirá con los brazos abiertos. ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres que no falte un detalle en tu boda, sin duda, tu solución es Chocolate Amarillo. Organización, decoración, artículos de animación, invitaciones, detalles, wedding planner, letras gigantes, fotocall, fotomatón, candy, organización integral y muchos más servicios en Chocolate Amarillo. Chocolate Amarillo, calle López Gómez, número 10. Boda creativa, boda divertida. Chocolate Amarillo. Pues llega ya el momento de despedir el programa de hoy. Pero como siempre, les vamos a dar esa canción del verano que tanto nos piden. Y hoy, por las redes, pues estaba Ivana La Piana, que estaba por ahí de vacaciones, y dice, oye, pues os voy a pedir una canción que yo también puedo, ¿no? Pues digo, pues sí, pues pídela. Entonces, la canción que ha pedido es Fly Me to the Moon. Esa canción que cantaba también Sinatra, pues la van a escuchar dentro de unos instantes. Pero antes de nada, les hablo de que Fly Me to the Moon es una canción escrita en 1954 por Bart Howard y fue titulada originalmente In Other Words. La canción se llamó popularmente, por lo tanto, Fly Me to the Moon en su primera estrofa, pero transcurrieron algunos años hasta que finalmente adaptó ese título. Decir que el autor que nos competió hoy, que es Frank Sinatra, la grabó en 1964 y que este tema ha sido partícipe también de varias películas. Les nombro algunas. Robocop, la de 2014, Wall Street, al inicio de nuestra querida película Wall-E y también en Space Cowboys. Así que nada, Ivana, aquí les dejamos con tu canción que nos has pedido desde donde estés de vacaciones. Nos vemos mañana. Chao. Chao. En otras palabras, por favor, sea la verdad. En otras palabras, yo te amo. ¡Jump, jump, jump! ¡Jump, jump, jump!